Bueno, mucha preocupación con respecto a Catherine Middleton, conocida como Kate Middleton, y es que la princesa de Gales, según Concha Calleja, que bueno, ya sabéis que la pongo un poco entre algodones porque la información última, anterior a esta, creo que fue muy turbia y nunca se llegó a demostrar, el tema del intubamiento, el coma inducido, ya sabéis, creo que fue bastante dura, incluso la semana siguiente sacaba pecho en vez de decir, oye, mira, pues me habré confundido, ¿no? De hecho, no ha vuelto a hablar de ese tema, con lo cual es verdad que la tengo un poco ahí entre algodones. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué ha sucedido y es que parece que Kate Middleton sale con su familia, habría sido vista, así que si os parece, mi gente, os invito a que os suscribáis totalmente gratuito, campanita muy importante y ya un like, pues sería increíble para ayudarme en mi canal. Mi gente, comenzamos. Y es que como os decía mi gente, Kate Middleton, bueno, después de esa información de Concha Calleja, hay mucha preocupación, se ha abierto un nuevo abanico, por lo visto hasta agosto no acabaría el tratamiento y luego sería operada, y claro, la cuestión es, bueno, vale, a lo mejor se opera de una rodilla. No, 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 sería operada de lo mismo. Es como, bueno, no entiendo nada, ¿no? Claro, no sabemos de qué se operó en su momento y no entendemos muy bien sin saber de qué se operó, pero claro, normalmente te operas, quimioterapia, y luego te vuelves a operar, queda raro, ¿no? Queda raro. Lo lógico es que te operes una vez, sea cuando sea, pero que te operes una vez, pero dos veces de lo mismo es raro. Sea cual sea el cáncer, es raro, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver esos pasos positivos que dice de Sam, la princesa Kate sale más con el príncipe William y los niños mientras continúa el tratamiento contra el cáncer. Mire el momento en que la princesa Kate reveló su diagnóstico de cáncer. Según los informes, la princesa de Gale ha salido más con el príncipe William y sus tres hijos en las últimas semanas que Middleton, de 42 años, reveló su batalla por la salud al mundo en un emotivo mensaje de vídeo el 22 de marzo. Fijaros, ¿no? Creo que esta fue la última vez, si lo pone ahí, la princesa Kate con el príncipe William y sus hijos la pasada Navidad. Esto fue el día 25, que según Concha Calleja fue la última vez que la vimos de forma real. Es decir que ni el día del coche era verdad, el día de que fueron a la compra de Farmshop tampoco era real, el vídeo que ella sacó era irreal también, y también era falso retocado aquel vídeo, aquellas fotos con los hijos, que bueno, era totalmente falso, ¿no? Era su cara cogida de una portada de revista y puesta ahí, o sea, totalmente lamentable. Incluso este vídeo en el que ella revela el diagnóstico totalmente manipulado, dicho por los expertos, con lo cual, imaginaros, ¿no? Esta imagen sí es de archivo de hace tiempo ya, esa imagen es de archivo en la casa, en la segunda residencia, ¿no? En Adelaida Cottage. Bueno, la madre de tres hijos dijo que fue un gran shock para ella luego de más pruebas después de su cirugía abdominal y en enero, y esto es lo que no nos cuadra, o sea, se opera en enero, luego guimioterapia y luego otra vez otra intervención. Quedado todo un poco raro, ¿no? Cuando en teoría todo había salido bien, toda la zona quedó limpia, según se dijo, en fin, todo muy extraño. Bueno, puede que sea, ¿eh? Porque he preguntado, evidentemente, antes de hacer el vídeo, que a lo mejor el cáncer era muy... Pero claro, es que se dijo que se había detectado a tiempo, entonces lo que no tiene sentido es, con la quimioterapia, aminoras el cáncer o la posibilidad de que haya micropartículas, pero luego operarte otra vez, ¿de qué? Queda raro, sinceramente no lo entiendo. Bueno, dijo que la familia ahora necesita tiempo, espacio y privacidad mientras ella contempla su tratamiento. Key, que está recibiendo quimioterapia después del diagnóstico de cáncer, también dijo que no volverá a desempeñar funciones públicas en el futuro previsible. Sin embargo, la princesa ha seguido recibiendo una avalancha de apoyo que incluye decenas de miles de tarjetas de que te mejores pronto, según el mail. Se dice que los funcionarios de Palacio están muy conmovidos, pero su equipo está luchando con la cantidad de correspondencia. La oficina de correo del tribunal normalmente recibe alrededor de mil cartas por semana, pero el volumen ha superado esa cifra desde marzo, desde que ya supieron que era el tema del cáncer. Me imagino que las personas me lo conozco, ¿no? El plan, ay, pues yo lo tuve y tú tranquila y te doy ánimo, lo típico, ¿no? La gente pues se solidariza cuando ve algún tema de este calibre y todo el mundo quiere como contar su experiencia y tranquilizarla, ¿no? Bueno, su mensaje de video que Ate admitió que habían sido un par de meses increíblemente difíciles para toda su familia, pero agradeció los mensajes de apoyo y también agradeció el mensaje y también agradeció el apoyo a William, ¿no? Que incansablemente había estado con ella, pese a llevar una doble vida, ¿no? El hecho de hacer actos oficiales y luego tener que volver a casa y comerse el marrón sin que nadie lo pudiera saber, ¿no? Ella dijo, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. Hay que recordar que también fue cuidada en Kensington Palace junto al Rey Carlos, que en un principio estuvieron en Adelaida Cottage, allí no había suficientes camas para todo, incluso, o sea, los médicos iban y venían, no, pero no estaban allí, con lo cual se hacía un poco complejo y es verdad que a lo mejor le sentó bien para el tema de la cirugía, le sentó bien, pero ya una vez que empezó con el tratamiento, pues decidieron que estuviera con el Rey Carlos, con los mejores expertos, ¿no? Con los mejores médicos. Bueno, Kate añadió, me he llevado todo tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento, pero lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarle todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ello y asegurarles que voy a estar bien. Evidentemente no querían que se enterasen los hijos por medio de terceras personas, en el colegio, lo que fuera, y la verdad que eligieron un buen momento, que fue la ausencia, las vacaciones, ¿no? De ir al colegio, las vacaciones, para decir, bueno, ahí con tranquilidad, tranquilizamos a los niños y tal, lo que pasa que sí, es verdad que fue todo un poco empujado por ese robo de información, que bueno, pensaban que iban a salir en portada en cualquier sitio y dijeron, bueno, antes de que se enteren los niños por la televisión, por la radio, por las redes sociales, por el móvil, pues se lo decimos ya, ¿no? Y coincidió con las vacaciones de los niños de Semana Santa. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al centrarme, concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, como os he dicho anteriormente, ¿no? Bueno, de Sam se ha puesto en contacto con el Palacio de Kensington para solicitar comentario. Se produce cuando se dice que Kate está entusiasmada por el nuevo informe de su grupo de trabajo empresarial que afirma que el Reino Unido podría obtener 45.500 millones de libras externeas en beneficios económicos si las empresas dan prioridad a la primera infancia. Bueno, ya sabéis que son asuntos en los que está muy metida Kate Middleton y pese a que ella sigue con su tratamiento, pues evidentemente tiene mucho tiempo libre como para pensar en lo que a ella le gusta, su hobby, su trabajo al fin y al cabo, ¿no? Que para ella es como si fuera un hobby. Bueno, he estado siguiendo el trabajo de los directores ejecutivos que convocó el año pasado para impulsar la acción empresarial sobre la importancia de los años de formación de desarrollo infantil. El grupo de trabajo empresarial para la primera infancia de la Royal Foundation ha elaborado un informe que recomienda una serie de intervenciones desde la creación de una cultura dentro y fuera de las empresas que dé prioridad a la infancia hasta apoyar a los padres con mayores recursos y flexibilidad en el lugar de trabajo. Creo que esto es importante. Bueno, entre el grupo de trabajo de ocho miembros se encuentran los directores ejecutivos de IKEA, NatWest Group y The Light y su informe destaca cómo la nación podría beneficiarse de eso casi 50 millones de libras esterlinas, que la libra está mucho más cara que el euro con lo cual estaríamos hablando de, no sé si 50 y tanto, 60 millones de euros, ¿no? En fin, o de dólares, según donde los veáis. El informe sigue el lanzamiento de la campaña a largo plazo de Kate Shaping Us en enero del año pasado, descrita como el trabajo de vida de la princesa y destinada a resaltar los miembros de cinco años cruciales de la vida de un niño. Christian Guy, director ejecutivo del centro de la Fundación Real para la primera infancia, informó a Kate sobre el nuevo informe que había leído y dijo que estaba emocionada con el documento. Dijo Shaping Us, se trataba de tomar conciencia, pero para ella también es muy importante actuar así que es de vital que ocho de las empresas más importantes de Gran Bretaña se presenten y expongan sus argumentos a sus colegas líderes empresariales. Es emocionante para ella y es una prioridad en el futuro para el trabajo de nuestro centro. Guy añadió, este es otro momento crucial para el trabajo de su Alteza Real en la primera infancia porque su impacto y el trabajo de su centro para la primera infancia continúan mientras ella se recupera y eso quizás también, o sea, cuando tus empresas van bien, tus negocios van bien, tus quehaceres van bien, evidentemente eso te ayuda también un poco a recomponerte porque claro, ella no puede estar dando el 100% y no obstante, el hecho de que vaya bien hace que ella esté más contenta. Bueno, insisto, me quedo con el principio de lo que os he dicho al inicio del vídeo, ¿no? Al final se está hablando de una nueva operación por parte de Concha Calleja, preocupante evidentemente, pero el hecho de que ya esté saliendo a dar algunos paseos con la familia pues hace que, bueno, estemos también un poco más tranquilos y el hecho de que se la pueda pillar paseando por ahí es indicativo de que se siente mejor, ¿no? Con más fuerza. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!